La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos En nuestro subidón, sacar y su furor La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos